¡Y a ver cómo recibimos a la última escuadra! ¡Diversidad! ¡No pido así! ¡Muy bien! ¡Palmas! ¡Muy bien! ¡Palmas! ¡Muy bien! ¡Viva la profesión! ¡Quiero recibiendo el ritmo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El ritmo funciona listo! Este es el ritmo que trae la comparsa artística diversidad Estos son los dioses del Olimpo 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 Estos son los dioses del Olimpo